¿Alguna vez alguno de ustedes ha pensado en comprar de esos famosos coolers chinos que están ahí en vitrina, en China, en Ebay, en Amazon, en distintos lugares donde se pueden comprar por internet que son chinos, chinos, y ustedes saben que la palabra chino quiere decir baja calidad, de repente, en algunos casos, de repente pasa, ya a mi me ha pasado, ya. Pero ustedes quieren ver algún cooler, me ha llegado muchas preguntas, quieren ver algún cooler casi es mejor que su cooler de stock, por poco dinero, y en este caso, yo encargué un cooler chino de la marca Deadcool, Deadcool, pero chino, miren, está todo en chino también, ya, o sea, esto es directamente chino, esto, de hecho, esta clase de cooler solamente las venden por Ebay, Alibaba, todo ese tipo de cosas así, y no vamos a comparar su rendimiento, o sea, vamos a hacer un unboxing y una comparación de rendimiento contra un cooler de stock Intel, ya, en un procesador Pentium E5500 con overclock, ya, con overclock, con overclock, lo que vamos a poner a prueba los dos, ya, con un overclock de 2.8 a 3.5 GHz, por lo tanto debería calentarse más el procesador, y así que vamos a ver que así puede soportar esto un overclock bastante bien, ya, así que vamos al unboxing de esta cosa. Ok, comenzamos el unboxing de esta cosa, vamos a ver que tiene dentro, bueno, como linda marca china, supongo que no tiene muchas cosas, estas cosas son así, cabros, ya, esta cosa yo la pedí por la página de Ebay, es un cooler bastante económico, salió aproximadamente 10.000 pesos, pero yo quiero saber que si puede ser mejor que un cooler Intel original, ya, así que vamos a proceder con su unboxing, vamos a ver, primero vamos a ver la caja, miren, ustedes pueden ver que es un cooler bastante interesante, en realidad no tiene mal aspecto, para nada, ya, y tiene una base de cobre ahí, ustedes pueden ver, y eso es un buen síntoma, ya, una base de cobre es buena. Aquí también dice que soporta el LGA1150, o sea, el socket 1150 trae el soporte para esos procesadores Intel Core 3 y 5 y 7, ya, entre otros, entre los Pentium también y los Celeron que están igual en esa categoría. Aquí sale un pequeño manual de instalación en la caja, obviamente, no, 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 esta cosa no trae un manual de instalación, por lo que veo, ya solamente te dice cómo instalarlo directamente en su cajita. ¿A qué más sale? Eh, aquí sale la lista de compatibilidad, ustedes la pueden ver ahí, yo se las voy a leer, dice Intel, compatibilidad Intel para procesadores hasta de 95 watts, o sea, porque, eh, eso creo que tiene que ver con la calentura de ciertos procesadores, ya los de 125 watts, en adelante igual se calientan un poco más, debe ser de eso lo que va el soporte, ya, entonces, para Intel Core i5, i3, i7, los Core 2 Duo, los Core 2 Quad, los Pentium, los Pentium, los Pentium D, Pentium G, dice ahí, ahí dice Pentium G, ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? Nunca he escuchado Pentium G. Celeron G, oye, lo estoy voyando, mira, ahí dice G, los neños, ya, y dice para toda la categoría de AMD, o sea, FM2+, FM2, FM1, AM3, AM3+, AM2, y AM2 de nuevo, ah, no, AM2, sí, AM2+, y AM2, sí, y esto con soporte hasta los 100 watts, ya, ahora sí que cabros, vamos a empezar el unboxing de esta cosa, vamos a abrirlo aquí, ya, o sea, este es un compartimiento bien fácil, vamos a ver su, su embalaje, miren el embalaje, igual no está tan malo porque viene, eh, viene cubierto con esta cosita de, de plástico, ya, para proteger, vamos a sacarlo aquí, ahí está, ahí está, vamos a ver, tenemos aquí, aquí tenemos nuestro cooler, ya, esto es, viene con dos conectores de, tres pines, o sea, no son ventiladores inteligentes, siempre andan a su misma velocidad, pero, por lo tanto, deberían andar a su velocidad máxima, ya, como no tienen control, y también aquí trae otro ventilador acá atrás, si ustedes se dan cuenta, este ventilador está tirando aire hacia acá, hacia allá, y este está absorbiendo aire para que lo tiren todo hacia allá, o sea, tiene que ir directamente hacia donde está la parte de atrás del PC para que expulse su aire, ya, aquí vamos a ver la parte de abajito, que es muy bien, igual, eh, selladita aquí, pseudo sellada, ya, para que ustedes pueden ver que es una base de cobre, o sea, tiene dos tiritas de cobre, ustedes, algunos de ustedes deben saber cómo funciona esto, ya, esta cosa conduce el calor hacia acá, y después se disipa, y así tanto, tanto, ya, se ve bastante interesante, eh, de hecho, pienso que le puede sacar la cresta y media a un cooler de stock Intel, eh, sinceramente, sí, debe ser mucho mejor que cualquier cooler de stock, debe valer la pena, aunque sea chino, aunque sea chino, le tengo fe, ya, vamos a dejar nuestro cooler aquí, y vamos a, ahí va, ahí tiene mejor carita el niño, miren cómo gira, ya, y vamos a ver qué más trae, porque esto tiene que tener los anclajes, eso, o una cosa así, ya, vamos a sacar otro cartoncito que trae allá, ahí en el fondo, y vamos a ver, trae esto, ahí, vamos a dejar ahí el niño, y tiene una garantía también, dice, póliza de garantía china, ahí ustedes pueden ver chino, ah, ahí ustedes lo ven a los chinos, dice, carta de garantía, ah, claro, y ahí está en inglés, y acá está en chino, ah, de verdad, esos son como japoneses, cuando los chinos hablan como, como más niña, así, ya, aquí, eh, aquí, aquí es donde trae los, estos adictamentos, que ustedes los pueden ver, esta es la base, esta es la base, esta base sirve para, eh, la plataforma Intel que les nombre, ya, esta base sirve para eso, exactamente, y esto, les voy a mostrar cómo se instala, ya, es que delante, o sea, yo he probado esta, esta misma plataformita, y, puta, en realidad es bastante simple la instalación, y es fácil de colocar, es muy fácil, ya, miren, simplemente ustedes sacan uno de estos, y, en estos cuatro hollitos, ustedes tienen que ponerlos cuando estén sobre la placa madre, obviamente, y esto, ustedes hacen esto, y lo tiran a fondo, así, y listo, queda amarrado esto, y como ustedes pueden ver, aquí hay unas muescas, a los lados, no sé si las ven ahí, esas, esas mierdillas, eso se atasca, se atasca directamente aquí abajo, ahí, ahí, ya, pero en el caso de AMD, se instala directamente, porque ustedes saben que AMD es por estas palanquitas, al igual que todos los procesadores AMD, ya, es como, incluso, esta cosa, les sirve para adiestrar cualquier ventilador AMD a una plataforma Intel, de verdad, eso no lo había pensado antes, pero, eh, son interesantes, les voy a sacar esta cosita aquí que le puse, y, eh, eso nomás trae, buscadores, ustedes pueden ver que es muy simple, ven a ver, y va a hallar esta hueá la bolsa, ustedes pueden ver que es muy simple, eh, como está todo aquí, trae lo justo y necesario, y nada más, nada más, el manual mismo viene en la caja, y, 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 y todo así, y todo así, así que, ¿qué les parece si vemos una prueba de, de rendimiento del Deathcool? Ya cabros, aquí estamos haciendo una prueba del Deathcool, eh, estamos haciendo primero, sí, la prueba del Deathcool, eh, aquí, eh, mostrando aquí en pantalla, estamos haciendo un, un test de 10 minutos, ya, recuerden que estamos con un procesador, con un procesador, eh, con un procesador, eh, en overclock, ya, y lo estamos monitoreando con el programa AIDA64, y con el, HW, no me acuerdo cuál era el nombre, pero por ahí lo tenía, ya, eh, pero eran, ambos eran controles de temperatura y todo eso, y eso, nos muestra cuál es la temperatura máxima, el mínimo y el average que puede alcanzar en temperatura esto, con el color Deathcool, eh, esto alcanzó con una temperatura de 53 grados en average, o sea, eso es lo normal que se mantiene, trabajando a full carga, el procesador, a full carga y con overclock, imagínense eso, a full carga y con overclock en, hace 10 minutos, ya, por 10 minutos así constantes, lo mínimo que alcanzó fueron los 41 grados, que cosa que es bastante buena, y lo máximo 57 grados, o sea, el color Deathcool igual se mantiene bien, porque, recuerden cabros, estamos haciendo un, con un overclock en un procesador, ya, son prácticamente 600 MHz más de potencia, y el, este cooler Deathcool se mantiene bastante bien, en realidad, no me lo esperaba, ya, sí, está bastante bien, y, el cooler de stock, vamos a ver cómo se defiende el cooler de stock, en los 10 minutos de evaluación, en el average, tiene 58 grados celsius, en el average, ya se mantiene, eh, un poco más que el Deathcool, creo que, son como 5 grados más, eh, lo mínimo son 41 grados, si, 41 grados igual, eh, está peor, la de hecho, es prácticamente, es lo mismo que el Deathcool, eh, lo mínimo, y en los grados máximos, ya, eh, son 63 grados máximos, o sea, aquí hay, hay una diferencia de, aproximadamente, entre 4 o 5 grados, ya, y ustedes pueden ver que no es tanto, pero, igual, marca una diferencia, así que, aquí está la pregunta para ustedes, ¿ustedes se comprarían un cooler Deathcool, ya, para compararlo con su cooler de Intel, ¿lo comprarían, lo comprarían, por esa diferencia de rendimiento que da? Yo, puede ser que sí, bueno, en realidad, es bastante barato, está con envío gratuito, en páginas chinas, de Ebay, y cosas así, eh, creo que está en Alibaba, también, así que, lo pueden comprar por esa Modikazuma, y, pueden tener su computador, mucho más seguro, recuerden que está bajo overclock, seguramente, en temperaturas normales, estarían aproximadamente, 10 o 20 grados menos, así que, cabros, sí, puede que se los recomiende, así que, cabros, hasta aquí llega este video, espero que les haya gustado, y nos vemos en el siguiente video, chao pescado.